Música Sales en la noche, vas de boca a boca, buscarte solo, te sigue la luna. Música Vendrán en mis sueños, una noche oscura, tal eternidad bajo mi almohada. Música Morera consigo, morera consigo. Morera consigo, morera consigo. Música Aquí tengo un disco para regalar, el que esté más cerca, el que te va, el muchachito corre, corre, corre. Música 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 Música